Hola, soy Beatriz Valles, logopeda. Trabajo en la clínica de logopedia de la Fundación Luis Alcañiz. En este vídeo vamos a estudiar algunos síntomas lingüísticos cognitivos de las demencias. Este conjunto de síntomas es sumamente importante de analizarlos, pues forman parte de la actuación en clínica de nosotros como logópedas. Me gustaría comenzar diciendo que la demencia es una entidad progresiva y crónica del sistema nervioso central que afecta distintas funciones, por ejemplo, el razonamiento, el lenguaje o la memoria. Dentro de este concepto es muy importante destacar que como síndrome la demencia va a afectar distintas áreas, es decir, se manifiesta como un complejo grupo de síntomas que además van entonces a interesar distintos dominios, la memoria, el lenguaje, la vida social, pero además de eso las demencias se asocian a este grupo de enfermedades neurodegenerativas por las que se van a manifestar en una progresión de etapas. Cada etapa, por supuesto, que va a conllevar unas características distintas en estos síntomas. Así, por ejemplo, hay que destacar otro aspecto cuando analizamos la sintomatología de las demencias y es aquella que está relacionada con el tipo de demencia como tal. Por ejemplo, en la demencia tipo Alzheimer, las placas y los javillos que conseguimos en la corteza pueden relacionarse con dificultades en la interconexión de las neuronas que pueden provocar en una primera etapa fallos en la memoria, limitaciones en el recuerdo. Sin embargo, en otro tipo de demencia como las afasias progresivas primarias, lo que se puede manifestar en las primeras etapas son trastornos del lenguaje como tal. Esta diversidad de síntomas, además, es importante destacarlas y relacionarlas entonces ya no solamente con el tipo de demencia, sino con la etapa en la que nosotros atendemos a esta persona que viene a nuestra clínica, con la salud general del paciente y con el tratamiento que hayas recibido. A continuación tenemos una lista muy amplia de los trastornos lingüísticos cognitivos y por otra parte también de algunos trastornos a nivel motor. Como verán, es una lista muy amplia que a continuación trataremos de explicar con tranquilidad, refiriéndonos solamente a algunos de ellos. Quiero destacar que la primera parte de síntomas, estos que llamamos lingüísticos cognitivos, son aquellos que van a afectar básicamente la comunicación del paciente y que van a ser sumamente diversos y que podemos entonces destacar dentro de ellos los que vamos a presentar a continuación. Por ejemplo, la fascia, que es un trastorno adquirido del lenguaje que se caracteriza por la reducción, por la merma de la capacidad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y que puede afectar tanto la expresión como la comprensión. Otro de los fenómenos, o de los síntomas, perdón, son los fenómenos de punta de lengua. Es decir, esta situación en la que estoy a punto de recordar algo, que por eso es que decimos lo tengo en la punta de la lengua, pero no puedo evocar rápidamente la palabra, por lo que requiero a menudo una asociación para hacerlo. Este es un fenómeno muy frecuente, está relacionado con los trastornos en el acceso al léxico y lo vamos a ver bastante, bastante frecuentemente en personas con demencia. Cabe destacar que este tipo de trastorno hace que el discurso se haga muy pausado, por lo que va a limitar bastante la interacción comunicativa, especialmente en el contexto de la conversación cara a cara, ya que la persona tarda mucho en dar respuesta o en responder a las exigencias de su interlocutor cotidiano. Otro de los síntomas es la anomia, que es un trastorno que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas. Aquí entonces tenemos que el paciente, a diferencia del fenómeno de punta de lengua, donde la persona todavía recuerda algunos aspectos de ese significado, como por ejemplo la categoría, su uso, su función. En la anomia, la persona realmente ya no puede recordar estos aspectos, por lo que se le hace muy difícil recurrir a las asociaciones. Y entonces, ¿qué provoca? Que la persona no puede dar con esa palabra blanco que necesita para comunicarse eficientemente. Otro de los trastornos ya dentro de lo motor es la apraxia. La apraxia del habla se refiere a una dificultad en la programación motora del habla, ocasionada por lesiones de las partes del cerebro que están relacionadas con la producción del discurso, por lo que la persona va a tener limitaciones en programar, planificar y producir, por supuesto, esas palabras que necesita producir. Luego tenemos la difagia, que es la dificultad para tragar o deglutir tanto elementos líquidos como sólidos, porque puede estar afectada una o varias etapas de la deglución. Es importante destacar que, si bien la difagia no es un trastorno lingüístico cognitivo, es un síntoma muy importante a ser atendido por el logopeda, pues el impacto de la misma dentro de lo que es la vida cotidiana del paciente es bastante elevado y además pone en riesgo su vida. Entonces, este es un síntoma que, a mi manera de ver, amerita una consideración especial. Luego, entonces, tenemos que, dentro de lo que es el tema de la difagia, generalmente se puede manifestar en etapas medias o en etapas finales. Sin embargo, algunos síntomas discretos de la difagia pueden presentarse ya en etapas tempranas de la demencia. Como conclusión del estudio de la sintomatología lingüístico-cognitiva de las demencias, podemos decir que esta sintomatología afecta la conversación cara a cara. Es decir, la persona con demencia va a tener limitaciones en poder seguir una función tan primaria como es la conversación, especialmente con los cuidadores y con sus familiares. Las acciones del logopeda tienen que darse, entonces, dentro de un equipo multidisciplinar, donde el trabajo de médicos como el neurólogo, el geriatra o de psicólogos y neuropsicólogos es sumamente importante para poder crear un programa que realmente atienda la complejidad de esta sintomatología. Pero, además, nuestro trabajo como logopeda debe centrarse en la persona, en sus cuidadores y en la familia. Espero que el tema tratado sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Gracias.